Conoce nuestro proceso de vacunación contra el COVID-19 en el Parque de la Exposición. El ingreso es peatonal por la avenida 28 de Julio. Puedes ir acompañado en caso de requerir ayuda. Al llegar, encontrarás dos filas, una de acuerdo al grupo etario que corresponda y la otra para personas que tengan alguna condición especial indicada por el Ministerio de Salud. En la zona de espera, un doctor te realizará un breve triaje y deberá firmar el consentimiento informado. Luego, la enfermera y técnica debidamente identificadas iniciarán el proceso de vacunación. Se te mostrará la jeringa con la dosis respectiva. Luego de desinfectar tu hombro, se te aplicará la vacuna contra el COVID-19 y te entregarán tu tarjeta de vacunación. En caso de ser la primera dosis, se te indicará la fecha de tu segunda dosis. Recuerda asistir debidamente protegido con doble mascarilla y protector facial. Sisol Salud, la más grande red de salud municipal a tu servicio.